Me recordarás, me recordarás por siempre mi amor Sé que estás con él, que seas muy feliz, no guardo rencor Si estoy muy seguro, que has de recordarme, es por nuestro amor Comprendo que has perdido, y que has hecho creerte, que siempre has sido de él Pero que me importa, si has hecho creerles, que nada fue de ti Si de algo estoy seguro, es que una mujer olvida, y podrá olvidarlo todo, menos su primera vez Y por ese pequeño detalle, me recordarás por siempre mi amor Por siempre Me recordarás, me recordarás por siempre mi amor Que seas muy feliz, sé que estás con él, no guardo rencor Si estoy muy seguro, que has de recordarme, es por nuestro amor Comprendo que has mentido, y que has hecho creerles, que solo has sido de él Pero que me importa, si has hecho creerles, que nada fue de ti Si de algo estoy seguro, es que una mujer olvida, y podrá olvidarlo todo, menos su primera vez Si de algo estoy seguro, es que una mujer olvida, y podrá olvidarlo todo, menos su primera vez No guardo, no guardo, no guardo, me importa, y podrá olvidarlo todo, menos su primera vez Gracias por ver el video.